RICO nos ha sorprendido en esta edición de la IFA de Berlín trayéndose la nueva versión del RICO Z. Ya el año pasado el fabricante nos sorprendió con su cámara 360 grados que permite grabar tanto vídeos como realizar capturas y ahora tiene una nueva versión mucho más potente. Bueno, deciros en cuanto a diseño es un dispositivo bastante agradable al tacto, tiene un marco de aluminio, además de un recubrimiento que hace que el aspecto sea cálido, además le da una sensación de resistencia, los botones son de bastante calidad. Aquí tenemos el botón de encendido del dispositivo, además de el botón para sincronizarlo con un teléfono, ya que hay que tener en cuenta que el Zita S es compatible con cualquier dispositivo Android. O sea, lo podemos conectar con nuestro teléfono y luego sincronizar en tiempo real las fotos y vídeos que capturemos, realizar timelapses, la verdad es que es un aparato curioso. Y aquí tenemos el botón que nos permite cambiar entre el modo de foto al modo de vídeo. Ahora vais a ver que cuando pongo el teléfono, el dispositivo, el RICO Zita S, si le doy al botón, pasa al modo cámara, le vuelvo a dar el botón, pasa al modo vídeo, vamos a abrir al botón, modo cámara. ¿Cómo funciona? Pues la verdad es que es un mecanismo realmente sencillo. Es tan simple como hacer una foto, ya ha realizado la foto, y ahora ya la tendríamos en el RICO Zita S, lo podríamos pasar a nuestro dispositivo o al ordenador. Y como tenemos una unidad de prueba muy funcional, directamente lo conectamos y vais a ver el resultado. Una vez lo hemos conectado, esperamos en este caso que lo sincronice, ya la ha sincronizado, y tenéis un vídeo, una imagen en 360 grados. Hay que tener en cuenta que esta tecnología es la que utiliza Google con su Street View. Además, podéis subir directamente las captulas, las fotos, los vídeos que hagáis en tiempo real a vuestras redes sociales, Facebook, Twitter o incluso a Google Street View. También permite hacer vídeos, también permite hacer timelashes, además con una calidad 1080 Full HD. O sea, la verdad es que el resultado es bastante interesante. Es un dispositivo que va a llegar al mercado español a mediados del mes de octubre, y a un precio recomendado de 399 euros. Teniendo en cuenta que es un modelo que tiene 8 GB de capacidad, es bastante interesante, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!